El presidente ha revelado, lo ha hecho a través de un periódico, que él tiene algunos elementos que indicarían que este ciudadano estaría incurriendo en un comportamiento parecido al del señor Gómez. ¡Sube la atención! El presidente analiza la posibilidad de declarar persona no grata al cónsul de Chile en Bolivia. El canciller de ese país dice que todo tiene un límite y sentencia. Nos vemos en La Haya. El presidente ha revelado, lo ha hecho a través de un periódico, El presidente ha planteado al papa como garante, no ha planteado al papa como mediador. Queremos un garante, no un mediador. Carlos Mesa explica la invitación al papa. Otros políticos opinan que esa atribución del presidente expulsaron no al cónsul de Chile. Sugieren manejar el tema marítimo con cautela. La guana está con la alerta roja correspondiente si es que existiera una importación. Declaran alerta sanitaria. Investigan el lote 133 de leche importada desde Argentina. Suponen que una parte podría estar contaminada y es peligrosa para los niños. Pudo haber ingresado de contrabando. Se continúa colectando información, algunas declaraciones y esto ya está en manos de la fiscalía. En investigación. Aún no saben por qué se precipitó el vehículo de titos de vila en los yungas. La policía maneja tres hipótesis. Velan su cuerpo en la asamblea legislativa. En lo tradicional va a haber una ceremonia interreligiosa que se realiza también habitualmente en estos casos. Va a haber la isa de banderas, etcétera, las ofrendas florales. El programa oficial está listo. Trinidad será el epicentro de las celebraciones por el 6 de agosto. El discurso del presidente será en la mañana. Anuncian una intervención breve. Hay desfiles desde este miércoles. Usted lo vio en Notivisión. Usted lo vio en Notivisión.